Hola chicas, hoy les presentaré los 5 mejores perfumes para mujer del 2019. Si esta es su primera vez en el canal, suscríbete. Comenzamos con la lita. Dolce & Gabbana Rose de One No importa lo caro que sea, cuando mi esposo me pregunta qué quiero para navidad, o mi cumpleaños, o día de las madres, le digo este perfume. Me gusta que el olor no sea tan fuerte y tenga un aroma dulce y cálido. Sí, definitivamente. Comprará otra vez. Y me dice, y yo digo, sí mi amor, lo quiero. Se los recomiendo a mis amigas, definitivamente. Los 5 primeros de mi colección de perfume. Voy a comprar al menos 2 botellas al año. La rosa enviada no es abrumadora. Este perfume es muy diferente en comparación con el Dolce & Gabbana original. Definitivamente seguiré usando este perfume durante los próximos años. Uno de mis favoritos. Recibo muchos elogios y de la gente cuando me lo pongo en el trabajo o fuera de casa. Nunca puedes equivocarte con Dolce & Gabbana. Le presento el número 4 de mi lista de perfumes. Bulgari Jasmine Noir. Este es uno de mis aromas favoritos. Adquirí una muestra en una tienda y volví al día siguiente a comprar la botella. Este perfume huele a vainilla cremosa y almendra. Puede tener un elemento de humo a veces. Usted se imagina un elemento de humo. ¡Wow! Está bien mezclado y el resultado es selectear. No lo uso todos los días. Lo prefiero para las tardes u ocasiones especiales. Definitivamente también es una fragancia de otoño e invierno. En un lado más pesado y leñoso. Es sexy, complejo, sofisticado, floral, amaderado y nada dulce. Es sexy, notable, pero no abrumador y refrescantemente raro aquí en los Estados Unidos. Huele característico, lujoso, elegante. Lo amo tanto. Solo necesitas un spray. Durará para siempre y el aroma permanecerá en tu ropa. Aquí te muestro el número 3 de mi lista de perfume. Dolce & Gabbana Blue Light. Me encanta este olor. Cuando lo usas, todos quieren abrazarme. Este aroma es como el sorne en la piel. La botella es bonita y adecuada. Me encanta. El olor de las últimas horas es increíblemente agradable. Me encanta este aroma porque tiene un olor suave, delicado e impresionante. Todo al mismo momento, mi mamá, mi abuela materna, mis tías, mis primas y yo somos grandes fans del perfume de Dolce & Gabbana Light Blue. Realmente vale el precio y he comprado varias veces. Puedes usarlo en cualquier momento del día. Y yo he tenido este perfume por dos años y lo compré tantas veces porque me encanta el aroma. Y huele tan bueno y suave. Lo compraré de nuevo. Aquí le presento el número 2, Gucci Guilty. Al principio me encantó este perfume en la tienda y después de pensar un poco lo compré. No tiene ningún aroma floral. De hecho, es bastante amaderado y almizclado. Cuando se seca, huele un poco a miel. Es muy acogedor y tiene un aroma muy sexy. Tiene una nota masculina, pero eso me gusta mucho ya que me gustan los perfumes que son muy femeninos. Sin embargo, no es fuerte ni abrumador. En absoluto, al menos en mí. Lo llevo día y noche. Recibo tantos elogios sobre esto por parte de todo y el olor dura todo el día en mi piel. Definitivamente lo compraría. Esto sirve si se me agotara. Esta es una fragancia muy sofisticada, adictiva. Este es uno de los mejores perfumes que he probado. Y tiene un aroma almizclado y femenino. Los aromas son de mandarina, pimienta rosa, melocotón y ámbar. Te hacen oler rico y sentirte un poco travieso. Lo que le gusta a ustedes. Y definitivamente lo recomiendo. Aquí le presento el número uno, number one de mi lista de perfumes. Calvin Clay Euphoria. Caramba, este perfume tan rico que huele. La primera vez que lo olí a Calvin Clay Euphoria fue cuando trabajé en el departamento de fragancias para mujeres en Macy's. Hace aproximadamente una década. Yo no era una fan. Yo no era una fan. El mes pasado recibí una muestra de Euphoria como parte de un kit de perfume. Le di una oportunidad. Y esta vez me enamoré locamente de ella. Qué experiencia tan inesperada. No podía negar que Euphoria funcionó realmente, pero realmente bien en la química de mi cuerpo. Me dura mucho tiempo. Y nunca he cansado, me he cansado ni enojado de la forma en que huele. Después de usarlo durante unas horas, me siento tan sexy. Cuando me pongo esto, el aroma dura el día y es tan único. Pero chica, aquí no se acaba todo. También yo tengo dos perfumes que me fascinan. Y no puedo dejarlo a ustedes sin saber que son también dos de mis perfumes favoritos. Que son bien famosos, ya ustedes lo van a escuchar. Coco Chanel Mad Moise. La primera impresión en casi salpicada. Una mezcla cálida y brillante de cítricos y flores blancas. Es lo mejor, con clase y no demasiado dulce. No demasiado fuerte. Bien por el día y también por las noches. Enamorada. Es lujo en una botella. O sea, la botella es lujosísima. Es perfecto. El olor dura horas y horas. Y no es abrumador. Compro para mí. Y como regalo para mis amigas y familiares. Ya que es difícil no amar este perfume. Es pura elegancia. Es una botella hermosa. No hay manera de que las personas no giren la cabeza al oler esto. La calidad es la mejor. El poder dudadero es increíble y el envase es puro lujo. Me fascina este perfume. Con este perfume llega a cualquier parte y tienes que volver la vista para ver quién tiene un olor tan rico. Es una mezcla de dulzura con flores y al mismo tiempo la fuerza de una mujer que sabe lo que quiere y a dónde va. Lo recomiendo definitivamente este perfume. Le tengo otro que es de alguien bien famoso. Y claro, ustedes la conocen. Una mujer empresaria, artista, bailarina. Y el perfume es Glow de Jennifer López. Perfume sexy como ella. Hermoso aroma de verano. Ideal para vacaciones. Tiene un coco dulce. Aroma similar a la crema. Este es el perfume ideal para ser usado todos los días y todo el tiempo. Sí, definitivamente. Este es uno de mis perfumes favoritos. Aunque ya y es tan duradero. De verdad que sí que se los recomiendo. A cualquiera. Suscríbanse y la veo en el próximo video. Gracias.